El problema nos piden en el apartado A calcular la gravedad en la superficie del Sol sabiendo su masa y su radio. Bien, la gravedad solar será igual a G constante de la gravitación universal multiplicada por la masa del Sol y partido por el radio del Sol al cuadrado. Si sustituimos aquí valores tendríamos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa solar 1,99 por 10 elevado a 30 y dividido por su radio que tenemos un valor de 6,96 por 10 elevado a 6 metros y esto elevado al cuadrado. Cuando resolvamos todos estos valores nos da un valor de 274 metros partido por segundo al cuadrado como gravedad en dicha superficie. Bien, en la segunda nos hablan de que si el radio de la órbita de Neptuno alrededor del Sol es 30 veces mayor que la de la Tierra, que la órbita terrestre, ¿cuál es el periodo orbital de Neptuno en años? Bien, aquí es un problema que está basado en la tercera ley de Kepler porque si tenemos el Sol, la Tierra y Neptuno se tiene que cumplir, radio de Neptuno, radio terrestre se tiene que cumplir la constancia de la tercera ley de Kepler es decir, que el periodo al cuadrado partido por el radio de la órbita al cubo tiene que ser una constante para esos dos planetas si los dos orbitan alrededor del mismo astro que es el Sol es decir, se tiene que cumplir entonces que esa ecuación para Neptuno tiene que ser igual a esta misma cociente para la Tierra Si de aquí despejamos el periodo de Neptuno tendríamos que es igual al periodo de la Tierra al cuadrado por radio de Neptuno al cubo partido por el cubo de la órbita terrestre Como nos dicen ahora que ese radio de Neptuno es 30 veces el radio terrestre pues aquí tendríamos 30 veces radio terrestre al cubo y partido por el radio terrestre al cubo Ese radio terrestre al cubo arriba y abajo se iría y entonces nos quedaría que el periodo de Neptuno al cuadrado sería igual al de la Tierra al cuadrado por 30 elevado al cubo Así, resolviendo ya, tendríamos la raíz cuadrada de esa expresión que saldría como la raíz cuadrada de 3 por 3,9 por 3,27 y 3,0 multiplicado por el periodo de la Tierra Periodo de la Tierra Como ese periodo de la Tierra es un año Si resolvemos aquí, tendríamos que ese periodo de Neptuno sería de 164,32 años terrestre En este tercer apartado nos dicen qué tamaño tendría que tener el Sol para que con la misma masa se convirtiera en un agujero negro Un agujero negro es precisamente un cuerpo que tiene tal densidad que de él no puede escapar ni la luz Es decir, tiene que tener una velocidad de escape ese planeta o ese cuerpo igual a la velocidad de la luz Si recordamos la ecuación de la velocidad de escape como la raíz cuadrada de dos veces la gravedad del cuerpo por su radio Esta expresión se puede poner en la forma 2 que multiplica a g masa partido por el radio al cuadrado En este caso sería masa solar partido por el radio que tendría que tener el Sol y multiplicado por r igual quedaría raíz cuadrada de dos veces gm partido por r y esto tiene que ser igual a la velocidad de la luz Si resolvemos esa ecuación elevando al cuadrado tendríamos dos veces g masa del Sol partido por el radio al cuadrado de la velocidad de la luz Despejando el radio que tendría que tener el Sol conservando su misma masa sería igual al cociente de dos veces g por la masa solar y partido por el cuadrado de la velocidad de la luz Cuando sustituimos todos estos valores nos da para ese radio solar una distancia de 2949,62 metros Es decir, el radio que tendría que tener el Sol para convertirse en un agujero negro si conservara su masa sería de 2,95 kilómetros perdón, kilómetros kilómetros y el ejercicio estaría terminado Es decir, el otro teter